Bien, estamos ya con el Intendente Municipal Bruno Pogliano. ¿Cómo estás Bruno? Muy buenas noches Romina, muy buenas noches para todos los televidentes. Bueno Bruno, ha sido una semana intensa para el municipio, realmente porque comenzaron con algunas novedades como este incendio, este principio de incendio en el depósito, en uno de los depósitos. Quiero que nos cuentes, seguramente tenés varios temas para desarrollar, pero en principio, bueno, ¿cómo está la investigación de este tema? Bueno, realmente el día martes nos levantamos con esta trágica noticia, triste noticia, que genera mucha indignación de ver prendido fuego el patrimonio municipal, con el daño patrimonial por un lado, y también con la invasión a la privacidad y al lugar que es de todos los municipales y de todos los vecinos del Bolsón. Durante las primeras horas teníamos bastante desconcierto de qué sector o desde qué lugar podría haber llegado este atentado a lo largo de la mañana y a través de las cámaras de seguridad pudimos determinar de quién se trataba, obviamente que eso está bajo investigación y está también cerca o ya se deben haber realizado en el día de la fecha los allanamientos como para poder dar final al proceso investigatorio, pero el daño patrimonial ha sido grande. Aparte, la intencionalidad con la cual se dio tres focos, uno en el lugar donde estaban las motos secuestradas, otro más adentro del galpón y el otro en el galpón, esto hablando del galpón de chapa y después otro trapo con gasoil que lo pude ver yo también, que por suerte se apagó, que estaba en la zona del galpón de madera donde también están las máquinas del municipio. Y ni hablar del galpón que estaba en el de chapa, volvemos a ese, que estaban las garrafas, que si hubiese llegado y a una chapa de por medio a levantar aún más temperatura, seguramente hubieran volado por los aires y eso hubiese traído un problema enorme. 200 garrafas en un lugar en pleno centro del Bolsón, realmente hubiese sido una tragedia. Independientemente de eso, se quemaron aproximadamente 30 motos, se quemó también pintura fáltica que estaba prevista para hacerla previa a la temporada de verano para poder marcar las sendas peatonales, los cordones. También se quemaron los cajones fúnebres que tiene el municipio, 14 cajones fúnebres que se dan en caso de necesidad para sectores que no pueden acceder a un servicio y tienen ahí disponible esos cajones. También se quemaron elementos de algunas plazas que tienen que ver con algunos juegos, así que realmente muy triste, muy indignante lo que sucedió y por suerte se va a esclarecer. En definitiva, el daño está hecho, pero queremos que los culpables paguen por el daño realizado. El predio de, este predio de la municipalidad tiene varias cámaras, así que fueron identificadas las personas, digamos, a simple vista en las cámaras se ven. Perfectamente se ven, yo los pude ver también en la previa a la entrega del material fílmico a criminalística de la provincia de Río Negro. También agradecer el accionar inmediato que salvó la situación de los bomberos voluntarios, a Jano Namor, a todo el equipo de bomberos, que realmente estuvo a la altura de las circunstancias, porque si no hubiese sido por ellos, este incendio llegando a esas garrafas que, como digo, estaba a una chapa de distancia, hubiese sido una tragedia de dimensiones considerables. También agradecer a la policía de Río Negro, a nuestro gobernador Alberto Oretelnec, que estuvo pendiente a cada segundo de cómo se iba esclareciendo el hecho, a nuestro ministro de Seguridad, Gastón Pérez Esteban, realmente nos sentimos muy acompañados en un momento muy doloroso para la familia del municipio del Bolsón. Y sacando esta situación, este hecho, Intendente, ¿cómo ha estado la semana? ¿Qué novedades? Independientemente de eso, estamos trabajando en la planificación para poder concretar las obras del Plan Castelo antes de que termine, obviamente, este mandato, poder asumir con la Comisaría de la Mujer ya funcionando, las obras del cementerio local que se vayan terminando, queda muy poquito, pero ya se está terminando, el playón del barrio San José, el playón del barrio Los Hornos, que faltan algunos detalles para su puesta en funcionamiento final o para su conclusión. Así que, terminando esas obras y ya proyectando las obras del 2020 para poder incluirlas en el presupuesto, también preparando y trabajando con los concejales electos para lo que va a ser este nuevo mandato, realmente con muchas ganas, muchas ideas, pero en un momento económico muy difícil para el país, para la provincia y para el Bolsón, obviamente, que también, que obviamente que tenemos que trabajar fuerte en este perfil turístico, en el turismo, con lo que nos ha dejado esta temporada invernal, con el centro de esquí en el Cerro Perito Moreno, el movimiento que realmente ha sido importante, y apostando a un verano en el cual no nos suceda, en principio, lo que pasó el año anterior y que pueda haber muchísima gente disfrutando de nuestros atractivos naturales, proyectando fiestas del lúpulo, con muchas cosas que se vienen a concretar ahora en el verano y que van a servir mucho para la economía local. Intendente, el tema de estas últimas semanas ha sido el aumento de la unidad fiscal. Hemos dialogado con el presidente de la Cámara de Comercio. Bueno, a veces los vecinos también hablan, pero nos animan frente a las cámaras, lo sabemos, a dar opinión sobre la situación que están pasando. ¿Usted cómo viene trabajando esta situación del aumento con los comercios? ¿Ha tenido más reuniones con la Cámara? ¿Se volvió a reunir? Trabajamos con la Cámara de Comercio hace aproximadamente una semana. Estamos viendo también algunas medidas en conjunto que podamos tomar. Obviamente que ellos también están muy interesados en dar una mano para mejorar los índices de cobrabilidad. Todo aumento, obviamente que castiga el bolsillo, pero un 25% de aumento en el marco de aumentos generales del agua del 40%, del gas del 70% y todo lo que viene de alguna manera aumentando. Nosotros necesitamos, en primer lugar, juntar el dinero para pagar a los empleados municipales. 500 familias que viven del sueldo municipal y que redistribuyen y gastan ese dinero en la localidad y mueven el comercio también local, aún más con la incidencia que esto tiene, con la baja del comercio o del gasto en comercio de los vecinos de la provincia de Chubut, que realmente ven afectados sus ingresos por cuestiones de organización de la provincia o crisis de la provincia. No sé cómo llamarlo para no ser en este problema, que obviamente aprovecho la oportunidad para solidarizarnos también con los vecinos de la provincia de Chubut, pero en definitiva, la Cámara de Comercio también, obviamente que expresó cuáles eran sus posturas, pero también pudo entender que la logística municipal, más allá también de los sueldos, que insumen un gran porcentual y que se van ajustando mediante paritarias con los aumentos de la inflación, también tenemos un gasto operativo que aproximadamente es de 4 millones de pesos para la movilidad de los camiones y es fundamental para poder prestar los servicios con el nivel que se vienen prestando, tener que realizar estos ajustes. Un 25%, con una inflación aproximadamente de un 55%, es realmente inferior y no castiga tanto el bolsillo, como los siglos han castigado otros aumentos. Tenemos que también ser claros que el aumento o el impuesto más grande que tiene un comerciante en el caso del Bolsón es el impuesto nacional, el IVA del 21%, el impuesto a las ganancias del 35%, las cargas patronales del 60%, ingresos brutos de un 5% y un impuesto municipal que en muchos casos no supera los 500 o los 1.000 pesos. Unas tasas de alumbrado barrio de limpieza que en los barrios más importantes del Bolsón no supera los 300 pesos. Si nosotros traducimos eso al gasto que le insuma al municipio, movilizar camiones, movilizar personal y toda su estructura, realmente siempre estamos corriendo un poquito detrás. Y esto es lo que la Cámara también de alguna manera ha logrado entender. Obviamente que agradecemos el esfuerzo que hace el comerciante, agradecemos el esfuerzo que hace el vecino del Bolsón para que el municipio pueda seguir prestando los servicios como lo viene haciendo y también aprovechar la oportunidad y tu generosidad Romina para decirle a los vecinos del Bolsón que contamos con planes de pagos en los cuales puede regularizar su deuda con un interés bajísimo del 1,5% mensual que necesitamos que de alguna manera el vecino de todo el Bolsón y de todos los barrios pague sus impuestos municipales porque es la manera mediante la cual se sostiene la prestación del servicio. Intendente, ¿y de qué manera se puede empezar a trabajar esto que planteaba la Cámara de Comercio de incluir a más vecinos, más áreas del ejido municipal que es muy amplio también? ¿Hay una manera de empezar a trabajarlo? Sí, yo creo que sí. Lo que la Cámara también propone es endurecer un poquito los castigos. Obviamente nosotros no podemos permitir que dé lo mismo que el que paga y el que no paga tengan un mismo tratamiento. Nosotros vamos a endurecer y hemos endurecido, hemos intimado a muchísima gente, sabemos que el momento es difícil pero necesitamos hacerlo para que regularice el pago tanto de las tasas de comercio como de las de su propiedad. Comercio, hay personas que deben 24 meses, 24 meses no se ajusta a esta última crisis, habla de una conducta de no pago. En esos casos, la Cámara de Comercio obviamente habla de endurecer las penas y de endurecer los castigos por el no pago. Pero en definitiva, estamos llamando a que voluntariamente y también mediante intimaciones, tenemos 15 juicios iniciados en los últimos 10 días y 60 también ya pedidos de embargo a la justicia y la misión general de bienes. Lo mismo que hace la AFIPI o lo que hace rentas, lo vamos a empezar a hacer aquí desde el municipio para que el vecino no deje para lo último el impuesto municipal sino que también le asigne la misma prioridad en base también a la prestación de servicios que el municipio brinda. Claro, porque muchas veces los vecinos, no sé, viajan a otras ciudades y dicen la ciudad esta está impecable, pero claro, ¿cómo se trabaja a nivel municipal esas ciudades que uno ve que las veredas están impecables, por ejemplo? Por empezar, tienen medidas durísimas. Claro, hay otro tipo de regulación de cómo son los pagos. Hay un proceso o un protocolo de cobranza que es realmente duro, que es muy similar al de la AFIPI, con embargos de cuenta, con toda una metodología que la persona que debe tres meses recibe una intimación administrativa, la segunda ya lo intima judicialmente a presentarse y la tercera ya entra con un embargo o una división general de bienes que pueden ser los vehículos, las propiedades y las cuentas bancarias. Claro, claro. Y llegando a la clausura como último punto. Nosotros no hemos llegado a tomar medidas tan drásticas, pero bueno, en la medida de la protección de aquel que sí tiene sus impuestos al día, tendremos que empezar a hacerlo. Intendente, bueno, y por último, para ir cerrando, se nos pasó realmente volando el tiempo, ¿cómo viene transitando este mes? ¿Cómo proyecta el mes de octubre? Porque ayer tuvimos un aumento de la nafta del 4% y dicen que se viene otro aumento grande para octubre, mucho antes de las elecciones, porque no se puede continuar lo que mencionó el gobernador Alberto Benetiméz, que no se puede seguir perjudicando a las provincias petroleras con este congelamiento de naftas. Sí, muy preocupado, Romina, muy preocupado porque la economía no hace pie, la economía, y lo hablamos la última vez que estuve aquí en el programa, no había propuestas, no se escuchaba ningún tipo de plan económico y seguimos en la misma línea. Claro, sí, sí. No se escucha ningún tipo de plan económico, obviamente que la situación ya es insostenible y eso se ha demostrado en las urnas, y veremos ahora en octubre, pero lo que me gustaría, y nuevamente insisto con esto, algún tipo de indicio de cuál va a ser el plan económico para estabilizar la economía de la Argentina. Realmente, aumentos de todo tipo y por todos lados, no se puede sostener el salario real, el salario real se va cayendo y se va devaluando al ritmo de la inflación y esto trae un perjuicio para el trabajador. Acá, si hay alguien que perdió en todo esto, es el trabajador, es el jubilado, es la familia que trabaja, no es el gran inversor, no es el fondo buitre, no es ningún tipo de esas personas, ni los bancos, son el trabajador, son las familias y son lo que tenemos mayoritariamente en el bolsón. El bolsón está compuesto socialmente por una clase trabajadora, una clase media en un 80 o un 90%, realmente ha sido muy afectada, además de los servicios básicos, luz, gas, así que el panorama es complejo, esperemos obviamente que mejore, pero esto habrá que trabajar en un gran pacto nacional entre todos los sectores, basta de poner palos en la rueda y empezar a pensar que este país hay que sacarlo adelante con un gran acuerdo nacional. Intendente, usted ha planteado una serie de medidas de reducción en algunos sentidos para nuestra municipalidad. Sí, hemos hecho un corte de las horas extras, no existe más el concepto horas extras en el municipio, hemos también hecho reducción del gasto en combustible, hemos también reorganizado y proyectado para adelante pago de algunos proveedores, empezar a buscar algunas alternativas de financiamiento, porque el municipio tal y cual venía funcionando durante todo este año, hoy no se puede, es inviable. Esperamos obviamente una mejora, este aumento se va a plasmar en la boleta a partir del primero de noviembre, a partir de octubre para los derechos de oficina, pero estamos hablando de una previsión a futuro, no es un aumento ni retroactivo, ni en el momento que se votó, era necesario, era fundamental, y esperemos, y no creo que sea así, que sea el último. Claro, y seguramente ya van a empezar a trabajar sobre el presupuesto 2020. Sí, ya lo estamos elaborando, estamos viendo también de qué manera calzamos las obras con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, y está ahí a poquito de salir, pero realmente el panorama es complejo. Hay obras que por ahí eran fundamentales y que esperábamos incluirlas en este presupuesto y no tenemos la certeza, como el plan director de cloacas y otras tantas obras que se vinieron trabajando en los últimos años y que lamentablemente y por la situación económica no las vemos aún en papel e incluidas en el presupuesto nacional. Claro, y habrá que esperar también a ver qué pasa en octubre, seguramente les están indicando eso, como intendente, a ver, esperar, para saber cómo se puede proyectar el 2020. Totalmente, sí, habrá que esperar un poco más y poder ver de qué manera incluimos todo esto que es lo que necesita el bolsón para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Muchas gracias, intendente. Gracias a ustedes. Gracias como siempre. Nosotros ahora, momento de una pequeña pausa y ya regresamos con ustedes.